corrupción en la gestora pública y el ministro de economía y finanzas me ha dado la razón y evidentemente ahora está haciendo la auditoría correspondiente. ¿De qué se trata esta nueva modalidad de corrupción al interior de la gestora pública? Se trata evidentemente de comprar títulos valores con un sobreprecio y obviamente con el mismo método de utilizar intermediarios. Solamente voy a dar un ejemplo. Resulta ser que un depósito a plazo fijo en el mercado nacional en la bolsa de valores valía 5 mil 4 bolivianos y sabe a cuánto le han comprado a 5 millones 196 mil bolivianos. Habiendo un sobreprecio total y esto han hecho en esta gestión marzo, abril, mayo. Hasta esa fecha hemos hecho la investigación correspondiente. Por lo tanto, hasta esa fecha hubo un desfalco a la gestora pública y a las AFPs de más de 10 millones de bolivianos. Ahora ha indicado el ministro de economía y finanzas, el señor Oscar Ortiz, de que serían 18 millones de bolivianos. Por lo tanto, toda esta documentación que ha sido entregada es fidedigno y en ese entendido estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización y control gubernamental en todas las entidades públicas. Así es, correcto, porque al final están utilizando entidades financieras como intermediarios para hacer perder recursos económicos a los aportantes, a los trabajadores. Y en ese entendido tiene que sentir cuentas el señor Sergio Orellana, porque él fue, en su gestión fue, que se dio estos casos. En ese entendido vamos a seguir impulsando y vamos a seguirle enviando notas oficiales al señor ministro Oscar Ortiz para que obviamente siga develando y nos diga los nombres de quienes habrían sido los partícipes de esta mega corrupción en la gestora.